Y expertos de la ONU investigarán por primera vez el uso de mercenarios durante el reciente conflicto libio y sus excesos en el campo de batalla. Este anuncio fue hecho pues este día viernes por el Daco Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. La presidenta del Comité de Investigación indicó que los mercenarios cometieron graves violaciones de los derechos humanos en Libia, tales como ejecuciones sumarias, también actos de tortura o desapariciones forzadas. En un informe presentado en noviembre pasado ante la Asamblea General de la ONU, este comité denunció la actividad de las empresas privadas de carácter militar y de seguridad extranjeras en el propio territorio libio.